Aceite para tus heridas Padre amado, nuevamente nos acercamos a tu presencia dando gracias por cada uno de los hermosos recuerdos que nos has permitido ir acumulando a lo largo de nuestra vida por los momentos especiales que han marcado nuestra historia y por toda la felicidad que de ti hemos recibido Gracias también por haber usado personas tan queridas para enseñarnos a perdonar para ver su imperfección y entender que somos humanos que nos equivocamos y en muchas ocasiones lastimamos Gracias por cada martillazo que nos han dado por esas puñaladas por la espalda que hemos sentido y las traiciones que no esperábamos Hoy podemos dar gracias Señor porque hemos comprobado que todo lo que has permitido ha sido para nuestro bien Sin embargo, hay muchos que aún no logran asimilar eso que siguen guardando rencor que siguen viviendo una vida de tristeza porque se han decepcionado de la gente de aquellos que en vez de abrazarlos con amor los han humillado y los han hecho sentir de lo peor El dolor ha sido tan grande que no han podido ver la claridad a través de lo espeso de la nube Por ello te pedimos en el nombre de Jesús para que se acerquen a ti y les des la valentía para perdonar cada falta cada traición, cada golpe que les han provocado que unjas con aceite esas heridas Señor y puedan ser cicatrizadas por completo que no piensen en que ya ha sido mucho que ya no hay lugar para el perdón que puedan negarse a ellos mismos y hacer tu voluntad que perdonen esas setenta veces siete que dices en tu palabra aunque cueste aunque duela al principio pero que después de eso puedan volver a vivir Amén Mateo capítulo 18 versículos 21 y 22 dice así Señor ¿Cuántas veces deberé perdonar a mi hermano? ¿Si me hace algo malo? ¿Hasta siete? Jesús le contestó No te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete Versión Dios habla hoy